Y a finales del mes de junio llega el Festival de Macetas aquí a la región. Los interesados en participar en la convocatoria que invita a diseñar el afiche de este evento tendrán plazo hasta este viernes para enviar sus propuestas. Hasta el 9 de marzo estará abierto el plazo para entregar la propuesta del diseño de afiche oficial de la versión número 18 del Festival de Macetas. Celebración que se ha convertido en ícono de la tradición dulcera del valle. Lo interesante de esta convocatoria es que queremos exaltar el talento local de nuestros creativos. Este año es que pueden participar diseñadores gráficos, publicistas, comunicadores, pintores, grafiteros. Los participantes deberán incluir en el afiche la frase Patrimonio Cultural y Material de Colombia y además deberán tener en cuenta ciertos parámetros descritos en la página oficial de Corfecali. Se recomienda que descarguen los logos institucionales que son el logo de Corfecali, el logo del Festival de Macetas y marca de ciudad que es la nube de Cali Progresa Contigo y el escudo del municipio. Hasta las 5 de la tarde de este viernes se recibirán todas las propuestas. El afiche ganador será el que plasme de manera creativa la importancia de celebrar con macetas el vínculo entre padrinos y ahijados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!